que no estás hipoteas aquí estamos vagando con esta gente mira qué pasó como la pasaste hoy salvaje mi hermano salvaje que pasó manju todo al 100 aquí en la boquita entonces ahí está el profesor aquí disfrutando desde la boquita vacaciones adelantadas chequen 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 lo que se perdieron todos esos pendejos por no haber venido así es mi hermano correcto en la próxima venimos en la próxima te quedas también